Por acercarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegaste tarde Y al final la vida pone a cada quien en su lugar En su lugar, eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego Tú decidiste dejarme, tú disparas el primero Venga va, vamos para la pista que empezamos con el tallercito de bachata Sensual, un movimiento sexy Básico Uno, tres, vámonos No voy a caer, otra vez llegaste tarde Un aplauso muy grande para todos vosotros y para Super Gemma Seguimos bailando, dos salas, dos ambientes